Hola, hoy recién preguntaba si no les escuchaba bien, ¿cómo se va a escuchar bien si en realidad no solamente hemos logrado un montón de derechos durante estos 12 años, sino que esto también lo hemos logrado en base a estos 12 años? Es un orgullo para no hacernos una experiencia para acá, de haber creído en la educación pública, de haber creído en la educación inclusiva, de haber creído en esa educación para los hijos de los trabajadores que nosotros nos podemos dar el lujo hoy de poder inflar el pecho y decir que acá en Madrid las afetinas se dio hola a la educación. Eso, la verdad es que agradecerse a todos. Primero, antes de tener una convicción cuando la casa estaba difícil, honesto, y eso, no olvidarse. Y luego, Argentina, que les puedo agradecerle. Y tengo la oportunidad de tener para una manera de llevar adelante esta política de Estado que por más que la quieran tapar, acá estará, acá estará, no nos pueden tapar con nada eso. Pueden decir un montón de cuestiones, pueden tratar de difamarnos, como decía Ernesto en algún momento. Cuando nos quieren difamar, en realidad somos kirchneristas. Ahora le crearon chorros, ¿sí? Cuando en realidad, verdaderamente tenemos un profundo sentimiento peronista y lo expresamos con hecho concreto. Bueno, yo, cada uno de ustedes son los que van a cada lugar, ponen el hombro, ponen el pecho, escuchan y laburan para en realidad ayudar a otro compañero, a otro vecino para cerrar una situación compleja. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca tenemos que estar dispuestos a en realidad laburar codo a codo y no los codazos. Porque bueno, muchas veces eso es lo que termina pasando de generar en nuestra lógica algunas cuestiones que nos terminan alejando. Pero en realidad estas cosas son las que nos tienen que unir. O sea, estas cosas que las vimos a un montón de jubilados, a un montón de mamás, a un montón de nenes que tuvieron derecho a través de la Asignación Universal, a todos esos pibes que tuvieron la inclusión digital a través de Proyectar Igualdad. Un montón de situaciones que me hicieron crecer como país, ¿no? Y creer que un país era en serio y un país tenía oportunidad. Pero bueno, lamentablemente, y con esta cuestión que ya pasaron y no vinieron el caso, hicieron que la gente haya elegido otra cosa. Pero no importa, no importa eso. No importa. Nosotros tenemos hoy la responsabilidad y me tomo la atribución. En realidad me voy a buscar lo que digo. Primero agradecer a Máximo por haber venido a compartir con nosotros. Gracias a Máximo por haber venido a hablar, Cristina, gracias a Máximo por haber venido. Pero también, que nosotros, más allá de la voluntad, la interesa y en realidad los soberanos que tiene Cristina, sacarle la responsabilidad de que nos tengan que marcar un camino. Seguramente, como ella nos dijo en algún momento hace un par de meses cuando nos tocó charlar, que ella va a estar siempre para marcarnos por dónde ir, a dónde apuntarle y en dónde tenemos que estar. Pero en realidad nosotros somos los responsables, cada uno de nosotros, de entender que no podemos estar supeditados siempre a que aparezca. Porque fueron muchos años los que nos dieron una enseñanza para poder llevarlo adelante. Y eso lo tenemos que aplicar todos los días. No esperar que hay una elección para en realidad podernos llevar adelante. La responsabilidad es hoy, mañana y siempre. ¡Bravo, boludo! ¡Bravo, boludo! Así es, no lo quiero volver, puedo estar disfrutando también. Seguramente, Máximo, mañana, palabra. Gracias al nuevo pueblo, bolo, río, 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 río. Y que no lo he sido tan petrofílico, gracias a los colegios de la educación y el candidato. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, hasta la verdad, siempre. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.